Pero si yo le pregunto ¿Ha sido mejor Mbappé que Messi en este campeonato? ¿Está totalmente establecido? ¿O hay personas que pueden decir que ha habido o han tenido un mejor Messi que un Mbappé? ¿Cuántas veces apareció Mbappé ayer? Dos veces. ¿Y qué fueron? Dos goles. Dos golazos. Y comenzó con un pique que me acordó que era el de Argentina que todavía nada que se lo alcance. Mira, va a pasar muchos años para que se alcancen a Mbappé como en algún momento se alcanzaban a Cristiano Ronaldo. O sea, como que nadie puede con el paso. Messi es el motor de Argentina. ¿Me explico? Sin Messi difícilmente vamos a Argentina jugando ofensivamente bien. Sin Messi, Argentina puede ser una buena selección pero no es candidato. Es el motor anímico también. Sí, además. Francia no depende de Mbappé. No quiero decir que no sea importante. Ojo, son dos cosas distintas. Ayer fue supremamente importante. Supremamente importante. Pero hoy tiene a Giroud enchufado. A Griezmann jugando muy bien. Un mediocampo fortalecido. Bueno, Dembélé. No, pero... O sea... Bueno, bueno, pero... Sí, ¿no? Y te desequilibra por la banda también. Sí, es cierto, pero digo... O sea, encaja en el fútbol de Francia. Le va bien, ¿no? Es el primer gran examen para Argentina, me parece. O sea, como que ahora sí vamos a ver a Argentina apretarse duro contra un equipo mundialista para ellos. Han enfrentado toda la vida. O sea, hoy, hoy o no hoy, el viernes. Viernes es ese partido, ¿cierto? El viernes. Viernes, sí, señor. El viernes Argentina tiene que demostrar que es un equipo equilibrado. O sea, que sabe atacar y que sabe defender. Que es lo que tú siempre debes buscar en el fútbol. Ser un equipo equilibrado. Tiene que comparar a Messi treinta y pico años contra Mbappé de veintipico. Obviamente que eso no... Bueno, soy fan de Messi, pero no se pueden comparar en estos momentos. Ahora, Messi cuando va perdiendo, y soy fan de él, pero Messi cuando va perdiendo se esconde. No saca casta. La casta no la saca. Cuando todo está bien, él está bien, pero cuando todo está mal, Messi no está bien.